Hola, yo soy Drash y hoy es otro vídeo de Rawaldi y si habrán leído el título del vídeo, hoy vamos a hablar de la localización de Next Order a Occidente. Ya no estaré diciendo, Drash, ¿de dónde mierda estás sacando esto? De ningún lado, es una especulación basada en cosas que pasaron el año pasado, así que no se tomen esto en serio porque es algo así como que, no un rumor, simplemente se especula y ya está, listo, puede pasar como puede que no, como cuando hablamos de Digimon Universe con lo de nueva generación que al final pasó, bueno, eso, o sea, puede ser, no va a pasar, quizá no pase, quizá sí. Quiero aclarar esto porque si no después viene gente diciendo, Drash, ¿dijiste qué? No, 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 yo no dije nada, dije que podía, podía relativo, así que una vez dicho esto empezamos con el hermoso vídeo. Ahora, ¿de dónde viene esta especulación? Bien, el año pasado Nanko Bandai anunció Digimon Stories Avers Loot en el Anime Expo. El Anime Expo es una convención, una exposición, como su nombre lo indica, sobre manga, anime y también presenta videojuegos de género JRPG, que tiene que ver con eso y tiene que ver con todo. De hecho, si lo buscas en Google te va a aparecer muchas imágenes, con muchos cosplays, con chicas de pechonalidad. No, 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 no es que yo lo haya buscado algo, no, no, claro que, no, ok, retomando el tema, a no ser un Digimon Story de Cyber Sleuth y bueno, justo este año lo tuvimos y tal. Ahora, está por hacer el Anime Expo que es el 4 de julio y Nanko Bandai va a estar ahí. Así que hay una posibilidad de que anuncien Digimon World Next Order, una posibilidad, no es que lo vayan a anunciar o algo, ni nada, no tenemos nada seguro. Aparte de esto, se suma el hecho de que ya salió en China, o Taiwán, no me acuerdo bien, disculpen, lo voy a dejar acá abajo escrito, voy a dejar las fuentes también, y cuando hicieron esto con Digimon Story de Cyber Sleuth, después al poco tiempo lo anunciaron para Occidente. Así que está fuerte la cosa, pero esperemos que salga, si salga voy a comprar el juego del puto día de salida. No lo voy a poder grabar, lo lamento gente, porque tengo una Vita, porque soy estúpido, pero bueno, la Vita no tiene para grabar, tenés que mandarla a Tokio a que le hagan una cosa, y bueno, todas unas cosas que salen caras, y no tengo el presupuesto para hacer eso. Pero bueno, tengo muchas ganas de jugar ese juego y ver qué tal, espero que le hayan hecho algunos cambios o mejoras con respecto al feedback que le dio Japón al respecto, y bueno, veamos qué tal sale la cosa. Y si no se anuncia, dudo mucho que ya anuncien Digimon World Next Order, porque ya sería esperar mucho tiempo. Normalmente el lanzamiento de un videojuego, aunque salga en Japón, no tarda más de un año o por ahí en salir. Ya sería como extenderlo demasiado. En teoría, no tendría ningún motivo para no sacarlo, ya que el... Hicimos de Story Cyber Sleuth vendió bien, vendió más de lo que prometió la campaña, que había prometido 70.000 firmas. El juego vendió 100.000 copias y algo en PlayStation 4. En PlayStation Vita no vendió una mierda, pero eso es obvio, casi nunca vende nada ahí. Por eso lo sacaron por PlayStation 4, porque saben que el Vita no iba a vender nada. Pero bueno, veremos qué tal. Abajo de la caja en los comentarios quiero que me vean ustedes si esperan el juego, si no, si creen que va a salir, si no tampoco, y bueno eso. También pueden dejar sugerencias para algún video que les interese y tal, y en la descripción de este video tienen los links a nuestra página de Facebook y redes sociales. Saben que al final termina siendo más minuto, más tiempo de lo que hago esto de publicidades para las mierdas, que del contenido sí, sí, es patético, pero bueno. Yo soy Drash, y nos vemos en este video de RawWallD. Adiós. ¡Gracias!